Levántate todos los días, con ganas de comerte el mundo Sonríe, canta y baila, que esta vida está de lujo Despierta con alegría, y échale a tu vida un pulso Camina, sueña y salta, que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo Cada noche empieza un día, y hoy puede ser el primero Camino pa' otro lado cuando voy por mi sendero Mira siempre pa' delante, que el pasado se lo lleva el viento Y al futuro buena cara, que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo Esta vida está de lujo, esta vida está de lujo Despierta con alegría, y échale a tu vida un pulso Camina, sueña y salta, que esta vida está de lujo Levántate todos los días, con ganas de comerte el mundo Sonríe, canta y baila, que esta vida está de lujo La clima, sueña y salta, que esta vida está de lujo ¡Suscríbete! 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 Yo lo hago pa' notarme en el fresquito de la mañana dos días en la calle en la plazuela tomando el aire soy un poemio de la vida que yo no tengo nada que ver con los microtes señoriales que se pasean por Jerez que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver En los saquitos de la plaza cuando termina de llover los días de colores Y en la plazuela fumando flores Y el aire de la calle a mi me vuela como a fresca Yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la huecha Te quiero, te quiero como la pera a los peros Yo te amo, yo te amo cuando te pierdo y cuando te gano Tengo pantalones y bolsillos pero los hilos no se amargan Te canto en la lana en el banco, te canto en la calle larga Lo mismo te canto un fandango que yo te canto por triana Solo quiero cuarenta pavos para dormirme y en una cama no quiero amores Soy vagabundo y amante de la noche Y el aire de la calle a mi me vuela como a fresca Y yo lo asumo, me lo fumo y me escapo por la huecha Que pena, mira que pena que mi mesero no tiene tierra Y pudiera, quien pudiera, quien pudiera pintar olores en la arena Veneno negro yo tengo en la sangre En mis brazos tengo cinco tatuajes Yo nunca lloro porque vivo en carnavales Me pongo la careta y me lanzo a la calle Y me lanzo a la calle Y me lanzo a la calle Y me lanzo a la calle